Revista del Consumidor TV ¿Quieres saber cuáles son las marcas que ofrecen mejor calidad y precio en cuadernos, colores y otros útiles escolares? Para que en este regreso a clases te rinda tu presupuesto, como ya es costumbre, en el laboratorio de la Profeco analizamos más de 100 modelos de estos productos. Con amplia experiencia en este estudio de calidad, los investigadores revisaron, entre otras cosas, que las muestras no presenten defectos, que sean seguros y, en general, evaluaron su desempeño y durabilidad. De los bolígrafos o plumas, se analizaron 14 modelos de tinta azul punto mediano y se encontró que en la calidad de su escritura, todos ofrecen un trazo constante y sin chorrear la tinta. Además, en una máquina especial se colocaron las plumas para poner a prueba cuánto pueden escribir. Al mismo tiempo que el papel avanza, los bolígrafos trazan una línea de tal manera que se va dibujando un espiral perfecto que parece infinito. La prueba para cada pluma termina cuando se acaba su tinta. Se encontró que la mayoría de los bolígrafos ofrecen más de 1.000 metros, mientras que el modelo cristal de la marca Vick registró más de 3.300 metros de escritura lineal. La pluma a la que se le acabó más rápido la tinta fue la de Office Depot punto rodante, pues su trazo fue de sólo 601 metros lineales. Considerando el resultado de otras pruebas, encontramos que cinco modelos calificaron con excelencia en su calidad global. Se trata del modelo cristal de la marca Vick, dos modelos de la marca Volex, uno de Office Max y otro de Pentel. Analizamos cuadernos tamaño profesional. Encontramos que los más comunes en las papelerías son de 100 y 105 hojas con pastas plastificadas. Se comprobó principalmente la resistencia de sus hojas al borrado y para no desprenderse. Sólo dos modelos calificaron con excelencia. Uno es de la marca Norma y otro de la marca Estrella. Ambos son cuadernos cosidos, es decir, sin espiral. La mayoría de los cuadernos calificaron como muy bueno o bueno, pero el modelo de la marca U-Pack calificó apenas como suficiente porque además de no ser resistente, presentó manchas y escurrimientos de tinta en sus hojas. En las barras adhesivas se encontró que todas contienen más producto del que declaran y, en general, obtuvieron buenas calificaciones en su calidad. Sin embargo, dos barras adhesivas pasaron las pruebas de panzazo. Una de ellas es de Office Depot, que calificó como suficiente, el nivel más bajo de calidad, por no demostrar buena fuerza adhesiva en papel. La otra es Pellifix. De la marca Pelican, tuvo fallas en su elevador, no cumple con toda la información para el consumidor y también se vio en dificultades para demostrar su fuerza adhesiva en papel. Su calificación global fue también suficiente. En las reglas de plástico de 30 centímetros, se encontró que todas cumplen en la exactitud de su escala y ofrecen un delineado correcto en ambos lados. Tres modelos son excelentes. Office Depot, Pelican y Petigón. De las plastilinas, cabe destacar que todas ofrecen más plastilina de la que indica su empaque y dos modelos de la marca Colorim son las más suaves. De los pegamentos líquidos, te podemos decir que al igual que las plastilinas y las barras adhesivas, estos traen más de la cantidad de lo que indican y dos de ellos son excelentes, pues entre otras cosas, demostraron su efectividad en papel y madera. Se trata de los pegamentos de las marcas Cores y Resistol. De las tijeras también hay dos modelos que son excelentes. Son de las marcas Mae y Pelican. Son las únicas que no presentaron rebabas en su mango. Ten cuidado. Un modelo de tijeras de la marca Cores no cumplió con la forma redondeada de las puntas, tal como lo indica la norma, y por lo tanto, es un peligro para los niños. De los colores, se analizaron 12 modelos y solo el de la marca Pentel alcanzó la excelencia. Checa precios. Si comparas, harás que tu dinero rinda más. Por ejemplo, los colores de la marca Pentel, que como acabamos de mencionar son excelentes, tienen precio de alrededor de 71 pesos. En cambio, cuatro modelos de la marca Norma no son excelentes, tienen calificación de MB, que significa muy bueno, y su precio supera los 115 pesos. Unas tijeras excelentes se encontraron a 16 pesos y otras con menor calidad, a 33 pesos. Un cuaderno de la marca Escribe de 272 pesos tiene la misma calidad que otros con precio mucho más bajo, como el de la marca Manufacturas 8A, de solo 27 pesos. Ahorra. Compara con detenimiento los resultados de este estudio de calidad en la edición 546 de la Revista del Consumidor. Procuraduría Federal del Consumidor Adolescimiento